Hoy estamos clasificando la última zona de categoría libres, así que bueno, a partir de las 18 horas estamos con los cruces ya de semifinales en la categoría básquet, y bueno, esperando el día lunes una vez clasificados los de fútbol de ayer y hoy, fútbol libre y veteranos, el lunes haremos todos los cruces semifinales. Bueno, un, decimos, rotundo éxito por la gran convocatoria, por algo que se va haciendo además tradicional, ¿no? Esto ya lo vienen organizando ustedes hace muchos años. Sí, sí, la verdad que hay mucho acompañamiento de las Fuerzas Armadas de Seguridad con Hacienda de Río Gallegos y creo que lo importante es que están jugando en todas las disciplinas deportivas, en las tres disciplinas que hay en juego. Ya hemos combinado más de la mitad de las disciplinas, lo que es individuales, y bueno, estamos con lo que es grupal y nos queda pendiente ajedrez que comienza el día 21 de junio en el ADAR, a las 19 horas, donde bueno, ahí va a ser sorteo y posteriormente las fechas. ¿Está prevista ya la fecha aproximada de finalización, la entrega de premios? Sí, la finalización va a ser el día 26, todas las finales, a partir de las 13 horas, lo que es fútbol, bola y básquet, y la entrega de premios va a ser el día 2 de julio, lugar a confirmar. En este caso están organizando la entrega de premios de la Policía Provincia, que es el anfitrión. También es importante destacar que, bueno, se está jugando acá en este gimnasio, están en últimas condiciones para poder, bueno, albergar a toda la gente que también llega. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, acá en las tribunas igual mayormente está completa de gente, bueno, recién estamos arrancando. Lo importante es que por ahí cuando estamos jugando las fuerzas en los partidos, la familia acompaña mucho, y creo que vos de acá de la mesa de control, se observa cuando la gente está compartiendo un mate en la tribuna, y creo que lo importante es unir a la familia a parte del torneo. Profesor, recordemos por favor, bueno, ¿cómo se continúa con el juego durante el día de hoy? ¿Esto sigue mañana? Sí, bueno, ahora arrancamos a las 13 horas hasta las 17 en lo que es fútbol, y a las 18 arrancamos en lo que es básquet, y el día de mañana, bueno, suspendimos los partidos para el día lunes, que es feriado, y el día lunes a partir de las 13 horas hasta las 22 arrancamos todo lo que es cruce de semifinales. Agradecer seguro ya para terminar a toda la gente que hace posible poder llevar adelante esta competencia. Sí, bueno, está organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad el Director de Deportes, así que bueno, la Secretaría de Desarrollo, así que bueno, y agradecerle a todos los participantes y bueno, a los medios que difunden la actividad.